Los aprendices de tecnología en gestión empresarial, tecnología en gestión de mercados y técnico en atención integral a la primera infancia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA dieron a conocer sus unidades productivas a través de una expoferia. En el caso del SENA nos permitimos o nos enfocamos es a dar participación y a dar a la práctica, a efectuar, a llevar los conocimientos a la práctica en sus unidades productivas. Para tal efecto estamos mostrando hoy en las diferentes unidades los proyectos que están manejando los aprendices en las diferentes tecnologías como es tecnología en gestión empresarial, tecnología en mercados. Hay un grupo de artesanías y hay un grupo de primera infancia y una unidad productiva que nos acompaña de la ciudad de San Gil. Fueron en total 16 unidades productivas las que participaron en esta expoferia, ofreciendo sus productos y servicios, además mostrando el trabajo que desarrolla la institución, formando talento humano altamente calificado para anticipar los requerimientos de los sectores productivos. Nosotros estamos exponiendo al operador turístico a CIE Charalá. Estamos mostrando todo el potencial hídrico, histórico y ecológico que tiene nuestro municipio con planes turísticos. Nuestra unidad productiva se llama Naturaleza con Arte, en la cual queremos que el municipio nos conozca y sepa que estamos trabajando con madera de río. Lo que podemos ver es la Zalacuna Angelitos, es unidad productiva, que como instructor, como funcionario SENA, como familia SENA, la Zalacuna Angelitos está ubicada a Cancha Aralá en la carrera 16, número 2254. Es un jardín especializado para niños de 0 a 3 años, donde tenemos todo lo acondicionado y lo pertinente para su cuidado y su educación. La coordinadora de formación del Centro Agroturístico SENA apoya este evento y agradece tanto a los entes gubernamentales como a la comunidad charaleña por la participación y la acogida de esta expoferia. Estábamos empeñados en hacer todo lo posible para que todo este esfuerzo se integre en relación con todas las maravillosas ideas que se tienen. También hemos encontrado más de 16 unidades productivas de distintos tipos relacionadas con artesanías, con manejo de productos agrícolas, con manejo de productos de alimentos, y en fin, una gran variedad que le permite a toda la comunidad charaleña darse cuenta de todo lo que el SENA hace para el desarrollo regional. De esta manera los charaleños tuvieron la oportunidad de ver las empresas que se están formando con el propósito de aportar en pro del desarrollo del municipio.